¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a hablar de labiales. Labiales mate de la marca Dolce Vela, no sé si conoces la marca. Es una marca que tiene muy buenos productos. Creo que todas estamos enamoradas de las sombras. Y bueno, sacaron esta línea de labiales y yo compré estos. Así que quiero reseñarlos hoy con ustedes y contarles cómo me ha ido con ellos. Recomentarles también que los prueben, que los usen. Les quiero adelantar esto, me ha ido muy bien con ellos. Realmente no puedo decir, no, definitivamente fue una mala compra. No, no fue una mala compra. Bueno, empecemos. Bueno, les voy a contar. Compré los labiales en San Andresito de San José en una distribuidora de productos de belleza que se llama Isabela. Y bueno, cuando llegué a preguntar por los labiales me dijeron que costaban $9,500 pesos la unidad. Casi me da algo. De verdad, casi me da algo. Yo pensé que de pronto iban a estar en el mercado en unos $7,000 pesos. Yo pensé eso, ¿sí? De pronto, no sé, eso fue lo que yo pensé o esa era mi expectativa. Yo dije, ok, deben estar por ahí a $7,000 pesos. Sobre todo porque vi una reseña de Mónica donde ella dijo que en el barrio de ella los había encontrado, en el sector de ella los había encontrado entre $5,000 y $7,000 pesos. Entonces yo iba con la mente de que el labial podía costar $7,000 pesos. Y no, me pidieron $9,500, me iba dando un infarto porque yo quería traerme todos los colores y entonces dije, es demasiada plata. Es demasiado dinero. Pero entonces fui con dos amigas más, con Dianis del canal dianis.beauty y con Angie del canal El Ideario de Angie. Fuimos a comprar las tres y entonces unimos fuerzas, compramos en total 10 labiales, yo compré 5 y bueno, y entre ellas compraron otros 5 y le pedimos descuento a la señora. La señora dijo que a $9,000 y entonces nosotras seguíamos haciendo cuentas. Porque ustedes saben, obviamente uno se quiere comprar todos los labiales, pero tampoco quiere gastar una millonada de plata, tampoco nos gastamos una millonada, pero de todas maneras, si uno lo suma, viendo que tiene más labiales en su casa, pues como que no era tan necesario comprar los labiales. Pero bueno, yo quería comprarlos para mostrarles a ustedes cómo quedan los labiales y probarlos porque ese es el objetivo. Sin embargo, nos iba dando un infarto, les juro. Fuimos y dimos la vuelta por otras distribuidoras, nadie más los tenía. Isabela es como el aliado de Dolce Vela, entonces pues claro, ellos los tienen primero y pues bien. Finalmente terminamos comprando más cosas y la señora decidió que si nos iba a hacer un mayor descuento, nos dejó cada uno a $8,000. Y dijimos, ok, $8,000, bueno, listo, va, listo, va, es razonable, listo. Entonces costaron cada uno $8,000, pero si vas a comprar uno solo te cuesta $9,500, pilas. Lamentablemente yo no vivo por donde vive Mónica, la chica que hizo la reseña que dijo que entre $5,000 y $7,000 es demasiado lejos de mi casa. Bueno, entonces pues como que es difícil conseguirlos en ese precio. Tengo que dejarlo secar, son labiales líquidos mate y se demoran como dos o tres minutos en secar. ¿No están enamorados? Les quiero contar mientras se va secando que huelen delicioso, delicioso, o sea huelen como ese dulce de muñeca nueva. Uf, delicioso, muy muy chévere huelen. La textura es bastante buena, no es una textura muy líquida, ni muy gruesa, ni muy pastosa. Es buena, rueda muy bien, se deja construir, se deja poner una segunda capa. No transfiere y no queda tan pegachento. A ver, en la zona de acá no se pega nada. Siento que se pega un poquitín en la parte de acá, donde tiene contacto como con la saliva. Ahí se pega una gotica, si ven cuando se paró el labio. Y... Ven como brilla ahí, el labial se levanta. ¿Lo ven? No sé qué le pasa a este color. Bueno, es el único pero de este labial. Porque el resto del color es hermoso. La textura es súper chévere. Lo único donde siento que se me pega es aquí, en estas esquinas. Pero yo creo que es por el contacto permanente con la saliva. El E3 con dos capas. Este color me encanta, me parece que se ve divino. Se pega muy poquitito aquí en las esquinas. Muy poquitito. ¡Ah! Miren esto. Otra cosa que es importante recordar y aclarar para quienes son nuevas en este canal. Es que mis labios no son unos labios súper hiper mega sensibles. No. Mis labios por lo general no se parten, no se cuartean, no viven llenos de pellejos. Además, los cuido mucho con chapstick, con aceite de almendras, con aceite de coco. Bueno, los cuido muchísimo. Los exfolio también. Entonces, no son labios que estén acostumbrados a vivir súper secos. Mi piel no es seca, mi piel es mixta. Entonces, pues, digamos que los labiales se pueden comportar de acuerdo al tipo de piel. Entonces, pienso que para las chicas que tengan piel seca no va a ser tan favorable usar labiales mate porque son labiales secos. Y pues que de pronto les van a secar un poco más los labios, se van a ver un poco afectadas. Lo único desfavorable que les encuentro es lo que les acabo de mostrar, que tenía negro acá porque me puse el frasquito aquí para que ustedes vieran la marca. Y, ¿qué pasó? Que aunque es nuevo, las líneas de letras, la tinta de las letras soltó y lo que yo tenía acá, negro, era la tinta. Tienes que tener en cuenta que si vas a comer, es mejor que te lo retires antes de estar alimentándote. Sobre todo si vas a comer cosas grasosas. Y bueno, pues si te gustó esta reseña, te animo a regalarme un like. Te invito a seguirme en Instagram, donde pronto voy a estar haciendo bastantes sorteos. Entonces, te quiero ver por allí para que no te pierdas ninguno de ellos. Me consigues como clownmelegoton.yt, por aquí te va a estar saliendo mis redes sociales. Y pues nada, te espero por allí. Besos y abrazos, que Dios te bendiga. Chao. Chao.